Música 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 Olvidando mi vida ya pasaba De tantas miserias y dolor Pero tengo mi vida ya comprada Por la sangre de Cristo mi Señor Pero un día Cristo vino a mi vida Saciando a mi pobre corazón Con su luz iluminando mi camino Y llenando mi vida con su amor Música